Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y a nuestro país de los delitos violentos. Señaló el Fiscal General Merrick Garland. El Departamento está comprometido a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar. Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. Reitero mi rechazo total en nombre del pueblo hondureño al señalamiento que nuestro país es un narcoestado. Así negaba el exmandatario hondureño cualquier vínculo con el narcotráfico en 2019, justamente por señalamientos por narcotráfico. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia. Hernández, quien dejó la presidencia del país tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos. Por ese mismo delito, el pedido de extradición, una señal bien recibida por los detractores de Hernández. Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Honduras, desde hace ya bastantes años, ha sido uno de los países de tránsito y almacenamiento de drogas más importantes de la región. Y estamos hablando que ese rol en la cadena de narcotráfico que inicia en Colombia, Venezuela y se extiende hacia Estados Unidos, ha sido así desde los años 90. Desde los años 90 ya Honduras tenía una presencia muy fuerte de narcotráfico con narcotraficantes que fueron muy importantes en la región en los años 90 y que fueron extraditados también y que dejaron sentadas las bases del negocio del narcotráfico. Sin embargo, hay que recordar que ese tipo de negocios evoluciona y evoluciona en la medida en que los Estados le permiten una evolución en ese sentido. Y claramente el Estado de Honduras ha sido, por supuesto, también un Estado sumamente frágil, sumamente débil, con procesos de democratización que fueron muy limitados y que también con extensas regiones del país sin presencia del Estado, con unas fuerzas armadas, unas fuerzas de seguridad sumamente frágiles y con una clase política que lógicamente encontró una oportunidad muy grande de crecer en el narcotráfico desde, como repito, los años 80, 90. Eso es, digamos, el contexto general en que una persona como Orlando Hernández crece y evoluciona. El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de carteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. Felicitó a fiscales de carrera del Distrito Sur de Nueva York por sus incansables esfuerzos para desarticular todo el ecosistema del tráfico de drogas. El presidente, hasta un alcalde de un municipal, esté completamente libre de la influencia del narcotráfico. Lo que varía definitivamente es la intensidad, la exposición y los mecanismos a través de los cuales la influencia del narcotráfico llega a beneficiarlo, a presionarlo y, lógicamente, en algunos casos, extorsionarlo. Hay que recordar que los políticos no necesariamente tienen que tocar la cocaína para estar influenciados por el narcotráfico. Esto ocurre a través de inversiones, a través de negocios, a través de financiamiento de campañas políticas, a través de influencia de otros actores políticos que están inmersos en sus campañas. En el caso de Hernández, lógicamente, es un caso sumamente expuesto, es un caso escandaloso por el hecho de que estuvo él involucrado directamente junto con su hermano, junto con otros miembros de su familia. Entonces, digamos, es un caso descarado. En el que Estados Unidos establece alianzas estratégicas con políticos que, si bien es cierto, son colaboradores en algunos temas específicos de interés de su política exterior. En el caso de los países centroamericanos, digamos, migración y narcotráfico. Desde traficantes callejeros, un ex líder mundial y todo lo demás relacionado con el narcoestado en Honduras. Necesitan tolerar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas que saben perfectamente bien que no son las correctas. Estamos hablando desde negocios ilícitos hasta conductas antidemocráticas. Ese patrón lo hemos visto, pues, repetido en México, en Centroamérica, en Colombia y en otros países de América Latina y también en otras regiones del mundo. Entonces, digamos, se colabora, se apoya y eso fue muy evidente en el año 2017 cuando Juan Orlando se reeligió de manera completamente ilegal y, sin embargo, pues, tuvo el aval de Estados Unidos a pesar de una protesta masiva en el país y numerosas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, se celebra, digamos, y eso fue muy fuerte durante el gobierno de Donald Trump. Se celebró muchísimo la colaboración de parte de Juan Orlando Hernández en el tema de inmigración, en la lucha contra el narcotráfico e incluso lo puso Donald Trump como ejemplo de la gestión de la pandemia. Y, sin embargo, pues, aquí están las consecuencias. Años después, tiempo después, otra administración de Estados Unidos, con unos intereses, pues, diferentes en la forma de hacer las cosas, revela esto, ¿no? Y, pues, es algo que todo el mundo se dice y si ya lo sabían, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, mucho tiene que ver con el hecho de que era un presidente. Y, entonces, hay un cálculo del impacto que implica extraditar a un presidente, dar un golpe a la gobernabilidad de un país sin que eso, en países tan frágiles, como instituciones tan débiles, pues, no generan una crisis de gobernabilidad masiva. Digamos, una limitación en hacer evidente el hecho que estaban inmersos en el narcotráfico. Y eso es lo que puso en claro los juicios en Nueva York. El hecho de que, si bien es cierto que en Honduras mucha gente lo sabía, mucha gente era consciente de eso. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.